Hola, buenas tardes. Este video es simplemente información para familias de la Escuela Santa Teresita. Hoy es 21 de agosto, viernes, y hoy es día finalmente en semana primera en este año de la escuela. Gracias por su cooperación, gracias por su paciencia, porque yo conozco que todas las cosas son diferentes este año. Es posible que tu hijo va a la escuela solamente lunes y miércoles, o solamente martes y jueves, y otros días a aprender en la casa. Yo conozco que es difícil para ustedes y lo siento mucho. Es porque es tiempo de pandémico. No quiero, no gusto, pero eso sí que es. Es tiempo que yo vivo en ahorita. Mi cosa más importante por mí es seguridad, salud, para tus estudiantes, para ustedes, para los maestros, y para todos en la comunidad. So, ahorita, en agosto, septiembre, y octubre, es importante que tú conoces, este es, the schedule, grupo A o grupo B, y otros días a aprender en tu casa. Estudiantes en pre-kinder van a la escuela todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes. Y tenemos programa después de la escuela, overtime, todos los días, 3.15 a 5.30 por un dólar. Académica, comida, jugar, tiempo para jugar, es muy, 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 muy bueno. Y también es importante tú conoces how to have comunicación con la maestra de tu estudiante. Porque yo tengo muchas cosas en mi cabeza, muchas cosas de la escuela, muchas cosas financieras, muchas cosas académicas, muchas cosas de seguridad. Pero no es posible en mi cabeza, yo conozco todos los planes, o todas las cosas de cada estudiante, y cada libro, y cada académica, y cada tarea. So, es importante, tú tienes comunicación con la maestra de tu estudiante. Remind es the app. I'm going to show you. It's this app right here called Remind. Es azul. Y todos maestros tienen codes por comunicación de los maestros. So, gracias por su paciencia, gracias por cooperación con reglas, mascarillas, y temperaturas, y todos. And, gracias a Dios para ustedes. Cuídense, Dios te bendiga, adiós. Gracias. Gracias.